¡Suscríbete al canal! 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 Para que te cuente una historia Tuve que mandar Un SMS A mi compañero Inventé una farsa De que mi auto se quedó en la carretera Para no ir a trabajar Es el día de la nieve Lo queremos festejar Agarramos el auto Y vayamos a jugar Al bosque que está en el centro Con los niños de cortar Esos cosas de plástico Luego diseño de César Para probar Para surfear Para skatear en la nieve Esta ya es otra cosa Es otro nivel Nos perfeccionamos Lo he hecho todo con madera encontrada en la calle Todo leña así Porquería Mostra el diseño Como funciona esto Y va a apoyar estas puntas Los costados Tipo Snowboard Tiene este deflector Que va a costar la nieve Esto va acá donde lo va a tirar el auto Que el auto al tener el enganche más alto Lo va a levantar de punta Y va a quedar así Entonces Vos vas a ir con un pie apoyado adelante Otro atrás Y con esta soga Y con esta soga que le estamos poniendo Para agarrar Te va a ir haciendo así Todo un skate Tipo que un skate Pero flasheándola sobre la nieve Nos la vamos a dar pesutti Ahora La parte frontal Y el skate Son todas maderas Son maderas básicamente robadas De una fábrica Un poquito de la obra de ingeniería Que hizo Cesar ¿Quieres un pedazo de mí? ¡Mira de mí! ¿Quieres un pedazo de mí? ¡Mira de mí! ¡Mira de mí! ¡Mira de mí! ¿Esta es para andar parado? ¿Esta es para estar experimentado? ¿Esta es para que sabés que...? ¿Esta es para experimentado? ¿Esta es para... Buena onda Eh, buena, buena vieja Vamos a rockear, eh Te veo en la pista, vieja ¡Mira de mí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, cayó, cayó, cayó! Agachate, agachate y tirá el culo ¡Nieeeehhh! ¡Nieeee iPhones, serie! ¡Ahhhhh! ¡No, no! ¡Ya, así es! ¡Living儿 Christchurch! ¡zent這一 mil horas! En esta canción no hay mensajes para vos Uno, dos o tres, arruinado hoy te ves Me podés buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo está acá, mi cabeza más allá Porque yo nunca lo hice, nunca más lo vuelvo a hacer Porque todo se despiste, sí que yo lo quiera hacer Porque es fácil, se presenta cuando no es lo que no estoy Porque vivo como un muerto, pero vuelvo a nacer Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa del algo Si yo soy así, no es por culpa de la droga